¡Ya viene! ¡Ya viene! Intocables del Niño de Oro Las escuelas brajadas El Pedrín de San Rafael Con un gran reto a capa El Rey del Trueno contra Fantástico de Puente de Isla En los bonis la tronadora Bamba San José Fuerzas armados contra el gobierno Fuerzas se ven Así es todo esto Bamba San José Qué bonito es ver a mi gente Otra vez voy cruzando el puente ¡Tiene el baile no para las de cantar y bailar! Porque llega desde Monterrey, Nuevo León Con su tour volando alto ¡Gruppo Palomo! Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa ¡Gruppo Palomo! Y aquí estoy, mira tu amor Mira que me hiciste vida Dos cuartos en un cadáver Contregarnos el alma Compartir sentir ¡Gruppo Palomo! ¿No te conoces aún? ¡Gruppo Palomo! ¡Gruppo Palomo! ¡Gruppo Palomo! ¡Gruppo Palomo! ¡Gruppo Palomo! ¡Gruppo Palomo! Aquel que sería capaz ¡Gruppo Palomo! Debatas donde esté el universo ¡Gruppo Palomo! ¡Gruppo Palomo! ¡Gruppo Palomo! Miedo de sentirme solo Un fantasma que noche tras noche Johnny Ramírez Señores, mil veces cuando de ti me adoro Johnny Ramírez Si no vas a cambiar, dímelo ya ¡Ah! R15 del Corita González ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¡Hola, R15 del Corita González! Por que de ella anda el indio enamorado ¡Hola, R15 del Corita González! Pisa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia Se venta solo 100 pesitos Aquí y un poco más Venta de boletos en tiendas minimarket Estética, si hay carros de sonido ¡Puertas abren a las 7 pm! Vin y diviértete